Nosotros vemos eso mismo, vemos que en algunas cosas el gobierno todavía no se ha acomodado en la silla, digamos. Da la impresión como que hay algunos funcionarios que les cae más cómodo y otros menos. Hay algunos que todavía no muestran, no se le ven, son como la cirugía plástica, no se le ven los puntos todavía. Pero bueno, hay que darle tiempo porque hay áreas que los resultados se ven rápidos y otros se ven muy lentos. Entonces hay que esperarlos, algunos hay que esperarlos, pero hay algunas cosas que son raras, que pasen así como están pasando ahora. Por ejemplo, el agua de pronto va a ser una crisis total de golpe y eso estaba bien hasta hace un mes, ¿cómo puede ser? Todo es raro. ¿Cómo puede ser que el año pasado estaba bien? O en el 2008 que dijeron que estaba todo fantástico, que había que abrir una llave y nada más. Que nosotros éramos inoperantes y no sabíamos regular las presiones y ellos con unos pases mágicos lo arreglaron. Bueno, que vengan los magos del 2008 y lo arreglen. Y también hay que hacerse un poco responsable de la historia, o sea, de lo que nos correspondió en esas cuestiones. Y si la falla es estructural, digamos, si la falla es estructural, tenemos responsabilidades, digamos, de gestión por no haber hecho las cosas. Bueno, hay que hacerse un poquito cargo también. Porque si estuvieron 24 años de gobierno y la falla es estructural, no la pudieron resolver, evidentemente tienen que decir, bueno, no pudimos, por lo menos reconocerlo. ¿Eh? Que no vemos que pase eso. Pero bueno, yo creo que algunas cosas tratan de llevarla, encaminarla como pueden, otras no las van a poder resolver y otras hay que darle tiempo para que se resuelvan. Ese me parece que son temas centrales. Bueno, del hospital creo que hay que darle un poquito más de tiempo porque recién se están acomodando, estamos en épocas de vacaciones y las crisis siempre se agravan ahora. Por eso yo esperaría un poquito y quisiera ser cuidadoso con esos temas que son muy delicados a la sensibilidad de la gente, ¿no? Porque es la salud de todos. Pero bueno, yo quisiera esperar un poquito con respecto a eso. Lo que sí me parece que sí se puede corregir son cómo se juegan algunos roles. Por ahí hay gente que todavía no sabe bien en qué consiste su función. A ver si me explico. Yo no soy un experto tampoco, pero creo que hay que definir bien los roles. Si yo tengo una secretaría o dirección no sé qué de acción social, no puedo dar órdenes desde otra secretaría de lo que hay que hacer. Porque le falto el respeto o directamente digo esa persona que está cobrando ahí. No tiene que estar, porque si la decisión la toma otro, ¿para qué la pones? O en gobierno, o en la privada, o qué sé yo. Ahí veo que se están enredando un poco las funciones y me parece que eso genera un poco de... Enfrente a la sociedad no sabe bien a dónde tiene que dirigirse. Entonces empieza a buscar interlocutores que tengan más a mano. Y van recargando a algunos más que a otros. Y eso significa que las soluciones no van a venir tan fácil. Porque cada... No es que piense eso, pero el dicho dice cada chancha a su chiquero, ¿no es cierto? Porque es la manera de tener las cosas ordenadas. Y cada cual cumple su función. No es el intendente el que dice a quién se le da una ambulancia. Es el director del hospital. O lo decide el médico que lo está tratando. En el mejor de los casos. No es el intendente, ni un concejal, y menos un secretario. Y si hace falta una ayuda social, para eso hay una dirección de acción social, con sus técnicos, con su gente experta, que sabe quién necesita. Bueno, eso está un poquito los roles confundidos. No sé si lo van a cambiar o va a quedar así. O es su estilo.